Hola mis hermanos, buenos días. Es un gusto poder saludarlos en este viernes 23 de julio del año 2021. Avanzamos en este camino de misericordia, escuchando la palabra de vida y respondiéndole a Dios que nos sigue llamando. Hoy tenemos una memoria libre, Santa Brígida, mística y escritora que llevó una vida de piedad e insistió en la necesidad de una reforma. Bueno, Dios regala santos para cada tiempo con una misión concreta y maravillosa. Así que usted también está llamado a ser santo en ese tiempo para reformar tu propia vida, la vida de tu familia. Y desde esa experiencia puede también reformar la sociedad con familias realmente sanas, maduras, equilibradas por la gracia de Dios. Bueno, hoy continuamos la lectura del libro del Éxodo capítulo 20. Y la primera parte, bueno, tiene que ver con los mandamientos. Yo quiero invitarles a considerar la invitación que el Señor insiste mucho en el descanso. Aprender a descansar. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Hoy, cuando a veces el amor al dinero ha venido dañando el corazón del hombre. No queremos descansar. Los que tienen el oficio gobernante de comerciantes no quieren descansar. Inclusive, hoy, ¿no?, populan las acciones nocturnas. Centros comerciales, cantinas. Y hay mucha gente que vive de noche, ¿no?, trabaja de noche y duerme de día. Ha trastocado el orden, ¿no? El día se hizo para trabajar, la noche para descansar. Pero en este afán de la vida hemos venido cambiando. Y entonces, mis hermanos, no nos hemos dado cuenta de la gravedad. El cristiano un domingo lo dedica para Dios. No abre negocios. Aprende a descansar. Así que hoy te vas a revisar. Nos vamos a revisar cada uno. ¿Y yo qué hago con el domingo? ¿Le doy culto a Dios? ¿Estoy cultivando a mi familia? ¿O estás tan cansado de tanta cosa que... Por ganar dinero estás perdiendo tu hogar. No pares en la casa, ¿no? No estás con tus hijos. No te diviertes con ellos. Entonces, ¿para qué vives? La pregunta antigua, ¿no? ¿Trabajas para vivir? ¿O vives para trabajar? De eso depende mucho. Así que vamos a evaluar. Vamos a tomar decisiones. La palabra nos llama hoy a evaluar el tema de los mandamientos. Insiste mucho en el descanso del domingo. Día del Señor. Recuerda, bueno, para el Antiguo Testamento, ¿no? El día de sábado es para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el séptimo día es el día del descanso consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno. Pero hoy saldamos mucho tiempo en redes sociales, viendo televisión. Mucha gente duerme hasta las diez, ¿no? Once. Pero no tocan los temas de la familia, no hablan de las situaciones, no evalúan, no se proyectan. Así que algo anda mal. Y luego vienen todos los otros mandamientos, ¿no? De honrar a padre y madre. De no matar. De no cometer adulterio. De no robar. No dirás. Puedes o testimonio. No codices los bienes ajenos. No desearás a la mujer de tu prójimo. Ni a su esclavo, ni a su esclava. Bueno. El Evangelio nos cuenta la explicación que hace Cristo de la parábola del Sembrador. Te invito para que leas. Capítulo 13 de Mateo, versículo del 18 al 23. Y preguntémonos cada uno, ¿qué está impidiendo en mi vida que la palabra se simiente? Señor, bendice a cada uno de los hermanos que hoy se congregan para este momento de oración. Bendícelos. Sosténlos con tu gracia. Y que podamos confesar que tú tienes palabras de vida eterna. Que iluminas todo tiempo y toda historia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz. Feliz día de mis hermanos. Me comento sus oraciones. Dios les bendiga. Chao, chao.